¡Hola de nuevo! ¿Qué tal gente? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Pues volvemos con Kingdom Hearts 2 Final Mix, este con el nombre corto y vamos para dentro. Bueno, pues ya estamos dentro. Si recordáis el capítulo anterior se nos cortó, que grabamos hace siglos. Vamos a ver qué es lo que nos pasó, ya ni me acuerdo. Bueno, vayamos a la estación central. Creo que el tren local sigue siendo gratis. Aprovechémoslo. Vale, vale, teníamos que ir. Este el capítulo es el que tenemos que ir a descubrir los misterios que se supone que hay, porque como el chaval está flipando siempre, pues de esta manera vamos a limpiar nuestro nombre y que no digan que estamos como una puta regadera. Así la vamos para arriba. Me he equivocado el tono, que ya es alta. Bueno, ¿qué? Me han traído muchas cosas los reyes magos, el gordo de la Coca-Cola y demás. A ver, ahí me han traído algunos jueguecillos que ya os iré trayendo para que los veáis. Entre ellos, el One Piece, ¿no? ¡Oh, uuuh! Madre cosa, ¿sabes? ¡Wow! ¿Tienes nuevos rumores ya? ¡Nos hay nada en la calle Market Street! ¡Eres Twerps no van a escupar a nosotros! ¡Vamos a la tercera con vosotros! ¡Hey, Nar! ¡No es una ruta! ¡Venga, pues vámonos todos, chavales! Este ya es la segunda vez creo que hago este capítulo. Intentaremos hacerlo rápido. A ver si conseguimos... Hacer algo en claro y que no se me joda el tema. Vale, esto sí lo recordáis. No sé si salía en el vídeo que grabé. Roxas se cae después de ganar el torneo. Se cae porque van a donde siempre, el lugar este de encima de la estación. Y Roxas se cae. Y al caerse, bueno, sus amigos no ven que se caiga realmente. Solo ven que está a punto de caerse. Pero al pobre le roban el... Bueno, pues esta esfera. Eran las esferas que estaban en el trofeo. Y, pues bueno, Roxas reparte, digamos, el trofeo. Y, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah. ¿Están estas las pasas que hablabas? Las que se caen de diferente, que se caen de arriba y a abajo? En realidad es lo que más estupido que nunca, pero... ¿Qué? Rai es el que se caen de aquí. Él dice, cada vez que se caen, se caen de diferente. ¿Sabes? Ha, 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 ha. ¿Entonces, se caen de mal? A ver, como toma. Ehh. Puto inori. Hey, no worries. Pues nada. Este es el primer secreto. Vámonos. Caña, caña. A ver si recuerdo más o menos dónde estaban todos. También hay unos cuantos trofeos que dan alguna poción, o ninguna, me parece una otra poción. Pero bueno, mira, uno de los cofres está por ahí abajo, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver, el primero creo que estaba por aquí, en el... esto es, por aquí. Ahí estamos, investigar. Exacto, salen pelotas de la pared. Vale, nos tenemos que acercarnos y examinar la pared, ¿es que no? Vamos a golpear y agarrar la pared. Misterio resuelto. Simplemente tenemos que hacer esto con todos los misterios. Intentar hacerlo rápido para que no... No se haga largo el líbido, pero bueno. También pensar que tenemos que dar unas cuantas vueltecicas. O sea, que eso no lo podemos evitar. Oh, pero si esto, Rock. ¿Se has tirado tú una pelota? Sí, claro, a ver si te daban la cabeza y espabilabas ya. La pelota apareció de la nada y me asustó. Eh, ya sé. Esta debe ser una de las siete maravillas. Sí, eso es una de las siete. Bueno, veis, ahí vemos ya un efecto extraño de sombra... Aparecer en la pared. Vale, pues sigamos. Vamos allá. Vamos allá, vamos a atraer la extinción. Vamos allá a investigar. Este es otro de los misterios, ¿ves? Ahí tenemos a nuestro colega Vivi. ¿Qué pasa, Vivi? ¿Qué pasa, Vivi? Buah, este se divide y eso sí. Quiere, quiere guerra. Vamos a dar Vivi. Pero ya la caña... Tienes que levantar. Ahí está. ¿Dónde está? Aguantante a los niños. Tare Jazz. Aquí aparece otro bibi ¿Qué pasa roxas? ¿Necesitabas esto, roxas? Seguro que pensabas practicar un poco Sí, bueno, practicar No, es que había muchos tú ¿Eh? ¿Muchos yo? Ya comprendo Da igual, me basta con esto, roxas Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo, chalao Tienes un problema en el coco Así que la voz misteriosa era bibi practicando Oye, había un montón de bibis aquí hace un minuto Míralo, míralo Es el bicho de movimiento sexy Vamos a pillar el skate Bueno, vamos a por otro misterio Vamos a ver Entonces, vamos a ver ¿Por aquí no había algún cofre? No sé, por aquí no solo había que había algún cofre Pero demasiado lejos Por aquí, por ahí había algún cofre Vamos a ver, vamos a ver ¿Por aquí escondido, quizás? Aquí estamos Ops, vamos allá Vamos a ir a por el otro misterio Que estaba por aquí Aquí Vamos a ver otro misterio Está la fuente esta aquí Investigar Vamos allá Es mi reflejo Un reflejo que sale de la fuente A la traviesa Oh my god Ahí estamos Vamos a usar Versión negra Vamos allá No 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 Y No 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 Otro misterio resuelto Y aquí vuelve otra vez Nuestro colega Nos ve tirados en el suelo Como si nada Roxas ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Sí, nada, me apetecía chupar el suelo Un poquito de arena, ¿sabes? ¡Qué susto! Quería ver a alguien Pero era solo mi reflejo Seguro que esta es una de las siete maravillas Sí, hijo de Dios Una de las siete maravillas ¿Otro yo? Pues sí, ya lo, ahí está el negro Vale, pues en principio A ver, ahora nos toca la que está Aquí arriba Cuatro, ¿verdad? Aquí, aquí está el otro cofre Ahí tenemos Vamos a ver Ahí va Espero que no se escuche mucho Tengo aquí en casa A los currelas que están Arreglando no sé qué del suelo Espero que no se escuche el sonido Vale, aquí tenemos el otro Investigar Vamos a ver Es una bolsa Enorme Y no caben los cubos Voy a hacer Oh, se mueve Arreglar esta bolsa Cómo osas a moverte libremente Salgo fuera de la bolsa Y evita que se mueva Yo, con aquí No, no Salta Oh, me cago en Ok Vamos A ver, podéis spamear el botón triángulo Y arreglado Y arreglado Vamos a conseguir Cansar la bolsa Todos los héroes Vamos La bolsa Es como el Pokémon este Anda Que veo un perro Un perro En esa pedazo de bolsa Me he montado encima Me ha llevado arrastrando He saltado y todo O sea, venga, hombre Solo era un perro ¿Lo sacaste del saco, Roxas? Que va Lo metí en él Lo que pasa es que se ha escapado Cabrón Pobre perrito Esto explica una de las siete maravillas Uy Estar algo sexy ¿Verdad? Sabes Esa última wonder No era exactamente Wondervoso Entiendo No te digas Pero este siguiente Va a ser realmente genial Wonder número seis Tenemos otra lead El misterio de la colina El misterio de la colina Todo el mundo sabe sobre Wonder número seis Sí, bueno, no lo hice ¿Tienes descubrir dónde se ejecuta el tren? Puedes verlo Desde la Tardeza Justo donde estaba Ahora con el perro Y me habéis traído Aquí en medio De la ciudad Otra vez Ahorita seréis No sé si había algo más Vamos yendo para allá Uy Va a romper el tren Colina de la Tardeza Bueno, pues a ver Pronto pasa Sí, claro El tren que va vacío Sin maquinista No pasajeros No return Qué cosas, eh Sí, chicos Quiero venir a la playa No, 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 no Lo que pasa es que No, 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 no Piltrafillas ¿Qué lo importas? No, no No, me dice Claro Estamos esperando en la Tardeza Esperando en la Tardeza Esperando en la Tardeza Ha, 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 ha ha ¿Por qué miras a ti siempre me ajo? No sé No sé Quizás es la sweet La sweet La sweet ¿Dónde está? No me siento como cooperar con el destino. ¿Cuándo has cooperado con cualquier cosa? ¿Cypher? Lo sé, mañana. ¡Puck! ¡Oh, Rico! ¡Pobre Roxas! ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Un tren de color lila! ¡Un sombrerinto de mago! ¿De dónde va? Sí, existe. Y realmente no hay nadie a bordo. ¿Qué es el pecho? Hay que ser pecho, ¿no? ¿Entonces es real? ¡Vamos a la estación! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.